La mejor herramienta para sensibilizar es el cine. Cuando una persona se sienta frente a una pantalla y encuentra en los ojos de ese personaje que está contando su historia, le cambia algo en su interior. Para mí es importante proteger los derechos humanos porque es lo único que nosotros tenemos como seres humanos. Es lo único por lo que nosotros podemos pelear. Es un derecho que tenemos, digamos, es nuestro. Nadie nos lo puede quitar. El cine igual siempre desde muchas vertientes ha sido reivindicativo, ha sido una voz de denuncia frente a violaciones de derechos humanos. Sí, es que el cine y el periodismo, las publicaciones y los medios de comunicación son formadores de opinión, por lo tanto están educando. Entonces creemos que el arte es una forma de hacer visible, digamos, todas esas problemáticas y realidades sociales y consideramos que el cine es una de esas herramientas y experiencias artísticas para trabajar en ese sentido. El cine nos une. El cine nos une. Así que en la jugada que el cine nos une, caigan. Que el cine nos une. 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 Sexto Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Gracias por ver el video.